¡Ey! Bueno, estamos aquí en un nuevo capítulo de Alisman de Returns y continuamos en los dominios de la reina porque debemos llegar hasta ella. Y vamos a ver aquí que veo bastantes cosillas, tengo esto muy alto. Vale, vamos a continuar. Sí, sí que llegamos, ¿no? Sí, 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 sí. Aquí pelea, pelea. Sí, espera, que tengo muy alto esto y si no me quedo sorda. No, no, no. Vale. Llevo unos días sin jugar y me noto un poco torpe en el tema de los controles, aviso. Quiero darle a aquel bebé. Vale, vamos a quitarnos a este y luego vamos a por los bebés. Madre mía, los bebés, qué pesaditos. Es que los bebés es mejor esta. Vamos a por aquel bebé. No, no. Ese, sí, sí, sí. Vale, vamos a por este. No, mierda. Quiero coger el diente dorado. Vale, ahora sí. Ahora vamos contigo, no te preocupes, amigo. Voy a cambiar. Eso es, eso es. ¿Visto? No. Joder, qué rápido te han levantado, ¿no? No puede ser, no puede ser. Creo que en el capítulo anterior también me pasó algo así. No puede ser, no puede ser. Tengo que llevar más cuidado con... Con eso, ¿eh? Vale. Venga, muere. Ahora, ahora, ahora. Vale, por lo que decía, que me noto un poco torpe ahora mismo. Ah, mira, no me habían quitado vida. Vale. Sí, ahí hay un recuerdo. Vale, no, así. No, esa no. Tiene que ser esta. Llegamos desde aquí. No. Mira, lo bueno de... Ay, Dios mío. No tengáis en cuenta esta parte. Iba a decir, lo bueno de haber manchado... Y cuidado que me caigo. De haber manchado de tinta... El esto, la base... Era que la veíamos. Ahora vamos, ahora vamos de todas formas, ¿eh? Ah, vale, vale. Ahora vamos también a por eso. Primero... No, espera, espera. A ver si la manchamos. Y así la veo. Nada, da igual, mira. Ahora no nos caemos, ya veréis. Vale. Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Es que... Ya os digo, he estado unos días en jugar porque le metí más caña al Star Wars. Porque me dijeron que me quedaba nada. Y dije, pues voy a darle más caña. Luego ya me pongo con el Alice. Así termino ya uno y ya me centro 100% en Alice. Que es lo que dije en el blog navideño. Aquí. Perfecto. Que una vez que terminara Star Wars, que este capítulo, cuando lo estéis viendo, habrá terminado ya Star Wars en el canal. Me iba a centrar en subir solo Alice hasta que lo terminemos para que tampoco se alargue mucho, ¿sabéis? Vale, y ahora... Esto de aquí. Esto. No sé si... No, 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 no. Es que sale como una palanca ahí dibujada. Por allí hay una palanca. No, no, no. No, no, no. Oh, mira. A lo mejor se refiere... Vale. Vale, 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 vale. Creo que ya lo pillo. Vale. Un poco lenta, pero bueno, hemos llegado, hemos llegado. Vale. Vale, y ahí tenemos la palanca, sí. No era por abajo que yo pensaba que era por... Ah, vale, vale, vale. Vale, entonces tenemos que hacer ahora lo mismo, pero al revés. Entonces tenemos que... Uf, creía que me caía... Tal y como soy yo, creía que me caía en el agujero. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Ya le voy pillando... Ya le voy pillando el tranquillo. Otra vez al juego. Ya los controles. Señales... Ah, vale, lo del ajedrez. Solo unos pocos encuentran el camino. Algunos no lo reconocen cuando lo encuentran. Otros ni siquiera quieren buscarlo. Vale, bueno, vamos a ver este... Vale, este es el más chungo, ¿eh? Vale. Para adelante no puedo, porque no se puede mover... ¿Se vea otra vez así? Bien, a la primera. Oye, ya le pillo al tranquillo, ¿eh? Se ha escuchado un sonido de que algo malo va a pasar, va a ocurrir. Vale, un recuerdo por aquí, que no se nos pase. Es que he visto la puerta. A lo mejor tenemos que cruzar la puerta y el recuerdo es... Porque aquí ya no veo nada más, ¿lo veis? No, creo que el recuerdo se referirá a... Recuerdo de... Sí, porque ahí no me deja ni mirar. Vale, voy a hacer una cosa. Como se me ha desconfigurado un poquillo el volumen, o sea, lo del audio... Voy a entrar, voy a escuchar y voy a regularlo. Desde aquí. Lissi odiaba las habitaciones cerradas. Su habitación estaba más lejos del fuego que la mía. El humo no pudo haberla matado. Nunca cerraba la puerta. Y además, conocía otra forma de salir de la casa. Por la ventana. Alguien mató o dejó inconsciente a Lissi. Después cerró la puerta, llevó la lámpara abajo e inició el fuego para encubrir su crimen. El plan era matarnos a todos. Vale, creo que lo voy a dejar así de volumen. Habéis visto cómo va desbloqueando recuerdos Alice. Porque este es otro recuerdo que estaba en su mente. Vale, yo iba a ver si va en enemigos porque se escucha música así como de batalla. Pues este es otro recuerdo que tenía bloqueado en su mente. Sabéis que ella nos acordaba que toda nuestra travesía por el País de las Maravillas es eso. Es para desbloquear todos los recuerdos y saber qué pasó realmente. Porque ella es como que, tras el trágico suceso, no recuerda. Y también, acordaos que el abogado nos decía una cosa, el doctor otro, la enfermera otra. O sea, cada persona nos cuenta su versión. Entonces, al final... Y cada uno tiene su propio interés. Mira, del abogado que quería quedarse con la herencia, por ejemplo. Entonces, Alice está como hecha un lío y no sabe realmente, no sabía realmente... No recordaba. Entonces, el viaje este que estamos haciendo es para... Ah, mira, es que lo estaba escuchando. Es para recordar qué sucedió realmente. Entonces, este recuerdo ha sido muy interesante. Porque nada como el olor a panceta. Porque nos vamos acercando... A desbloquear casi casi todos los recuerdos. Aún nos queda un poquillo. Tampoco tanto, ¿eh? Pero aún nos queda un poco. Mira, mira qué chulo. El murciélago corazón. Enfréntate a lo que te ofenda o asuste. La charla imprudente o insultante nunca debería quedarse en réplica. Vale. ¡Guau! ¡Cómo he salvado a Alice! Vale. Cuando se me da mal, se me da mal. Pero cuando se me da bien, se me da bien. Vale. No, no. Dos. No te vayas. Menos mal que estaba el diente. Que a veces, gracias a los dientes, podría ir por debajo. Pero es que si fuéramos por debajo, no cogeríamos las cosillas. Entonces, y ahí... Puede ser una botella, creo que es. De bebé Messi. Vale, a ver. Vale, el 3 no se movía. Este creo que tampoco. Vale. Ahora el 5 sí que se mueve. Vale, no es. Y yo he saltado de aquí a por el diente. Vale, sí, pero ya no hay problema. Porque ya había que saltar de todas formas. Amigo, es que se escuchaba ahí. Sí. Toma, toma. Que sé que te gusta el té. No, no, no. Buah. Me he liado, me he liado, me he liado. Vale. Vale, vale. Otro que está muerto. Es que me quiero... Quiero quitarme las cartas para enfrentarme ya solo a la ruina. Pero las cartas están ahí por en medio. Vale, vale, vale. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora ya me puedo centrar en ti, amiga mía. Mira, mira. Mira, ya te hemos quitado una cara. Dos. Lo de mejorar la tetera creo que ha sido de los mejores aciertos de mejoras, ¿eh? De verdad. Creo que es lo más cheto del juego. Por eso te la dan casi al final. No, por aquí no hay nada. No se puede ni subir. La comida es muy importante en tus sueños. Claro, no en este. Los pasteles ocupan un lugar especial. Creo que nunca has rechazado un postre, ni té, si había pastel. Pero no hay morrito ni nada, ¿no? No. Que la reina está por ahí. Vale. Eh, vale. Por aquí... Es que es solo para coger unos dientes. Pero bueno, vamos a ver por si... Porque ahí hay uno de oro, ¿no? Pero no hay... Bueno, de todas formas... Nosotros vamos a cogerlo, le va a decir. No, tampoco vamos a tirarnos ahí por un diente doradito. Si fuera un recuerdo... Sí. A ver. Vale, ya sé dónde vamos a entrar. En el laberinto. Qué chulo. Qué chulo esto, ya veréis. Ay, es que cuando se pone así la cámara, los controles van al revés, ¿sabéis? Vale, ahora sí. Como la música de batalla también. Buah. Esta parte ya veréis. Va a estar muy, muy, muy chula. Muy chula. Es que yo creo... Creo recordar que de este mundo ya... Yo diría que no queda mucho. No sé cuánto exactamente. No me acuerdo tanto, pero... Creo que cuando llegábamos al laberinto... Quedaba ya poco, ¿eh? Qué mal rollo. Qué mal rollo. Vale. Sí, tenemos que ir al centro del laberinto. Lleva esta, lleva esta, amiga mía. Te va a hacer falta. No, no, no. Cuidado, cuidado. No, no. Vale. Vale. Yo mientras los bebés se queden allí, ¿sabéis? Para que no estén por en medio. Vale, genial. Genial. Vamos a poner esto ahora. Vale. Y había otro ahí. Cuidado, no te caigas tú también. Vale, ya está. Es que cuando hay tantos enemigos, mejor ir a por unos, a por los más débiles. En verdad, en este caso, los más débiles... No, no. No quiero ese diente. Los más débiles eran los bebés. Pero, claro, es que los bebés como con los otros... Porque los bebés están volando, pues nada. Nos lo llevábamos. Acabamos con las cartas y luego con los bebés. Nuestro friend. Madre mía, amigo. Te echaba de menos, ¿eh? Sí. Vale, vale, vale. Me he liado. Creía que había que girar. Bueno, ahora verás tú. Ahora verás tú. Esto mola muchísimo. Esto mola muchísimo, muchísimo. ¿Qué pasa, my friend? Mira, se ha quedado boquiabierto. Hasta nunca. Cuando le había cogido cariño y me quedaba bien. Cachis. Qué grande, Alice. Qué grande. Qué grande. Vale. Vale, estoy probando un poquillo los controles. Sí, vale. Ya lo estaba probando yo. Vale. Sí, dadme vidas porque... Eh, me han dado ahí... Ah, aliento dorado. Vale. ¿Habéis visto cómo mola Alice así grandota? Si hubiera modo foto... Es que le salen las flores en medio. Es que como luego cojo también... Eh... De las zonas de capítulo... Cojo la imagen que más me gusta y tal... Y la pongo de miniatura. De ese capítulo, entonces... No, por aquí nada. Pues vamos a continuar por ahí. Nada tampoco. A la fuera. Fuera, ajedrez. Y mira que el último me ha salido bien, eh. Pero... Pero nada. A la mierda el ajedrez. Ay. Bueno, pues pisotón. No quería morir esa pieza. Vale, aquí tenemos de esto. Qué chulo, qué chulo. A ver... Hijo de bitch. Sí, sí. Ya te daré yo a ti. Vale, se ha desbloqueado. No, se ha desbloqueado. Iba a decir, no. Me salen más. Pero no veis que vais a morir. Que vais a hacer un montón de cartitas chiquititas contra una Alice gigante. De verdad. Uf, uf, uf. Cómo la he esquivado. Cómo la he esquivado. A ver, fuera de mi camino. Ah, da igual. Es que van saliendo más. Es que hay que cargarse... Las cosillas esas rojas. Porque si no... Me da todos los dientes. Vamos, dale, dale. Bueno, ¿qué pasa ahora? Bueno, no subestimes a Alice. Eh, pues mira. Si a lo tonto a lo tonto vamos cogiendo dientes también, ¿sabéis? Diente dorado. Yo creo que es mejor la patada que el manotazo. Mira, más ajedrez. Ahora, a tomar viento fresco. A ver si aquí... Me he dado los dos. ¿Veis? Mejor eso. Vamos, pequeña Alice. Lo mejor de todo ha sido la cara de asombro de la carta gigante. Cuando ha visto que éramos más gigantes. Más gigantes que él. Vale, hay que ir cargándose esto, ¿eh? No, me la iba a comer. Pero bueno, es que da igual. Como nos van dando flores. Vamos a ver si... Me van a pegar, ¿verdad? No, no, vale. Se quedan como... Es que así no me va dando... No me va dando el cañón, ¿sabéis? Uno menos. Ahí está la reina, ¿eh? A ver, a ver. Que vuestros compañeros también quieren ahí ser pisoteados. Pisotón gigantesco. Ya, esos están... Yo creo que esos están hasta tristes, mira. Esos me dan pena. Se están retirando. Esos los dejo vivir. Queja de bitch. Vale, vale. Espérate, que sí. Voy a ir ahí también. ¿Veis? Ahora me recupero con rosas que hay por ahí. Vamos a ver si podemos... Hija de bitch. Es que este cañón va más rápido. Entonces me va... Vamos a eliminar primero el cañón. Y luego como antes. ¿Qué pasa, amiga mía? Ay, no. Acércate un poco más. Ahí. 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 Perfecto, perfecto. Tenemos ahí ya... Tenemos ahí ya la entrada del castillo, ¿eh? Vamos a... Porque si no van a salir más. Vale, sí. Bueno, es que nos dan dientes. Vamos, estoy cogiendo dientes por un tubo. Vamos a que... Un poco más ahí. Ahí. Ahora sí. Vale. Mira, esos dos como antes. Ay, no puedo. Vale, tú mueres porque te lo has buscado. Esos dos como se van. Ah, ¿que ahora venís? Bueno, nada. Os iba a perdonar la vida, pero bueno, no la perdono. No pasa nada. No tengo problema. ¿Alguien más en mi camino? No, amiga mía. Me da que no. No. B.M. B.M. Ahora ya somos pequeñitas otra vez. Una vez fuisteis dos partes de la misma psique, ¿dónde te sitúa eso? Una vez fuisteis parte de la misma... Vale. Estaba ahí. Por eso ha dado toda la vuelta. A ver. Eso es discutible, pero para recuperar el pasado, para continuar tu búsqueda, tendrás que vértelas con ella. Sí. Tiene toda la razón. No hay motivo para seguir con esto. Vale. Por ahí, ¿por dónde se avanza entonces, no? Tenía las manos pegajosas, Alice, como una anguila del Támesis. Y venudo nombre. Bombi. Si se ha graduado, debe mejorar sus modales con los pacientes. Da mal rollo, ¿eh? Vale. Vamos a continuar. Oh. Vale. Cuidado aquí. Vale. Sí. No cojan mucha carrerilla, Alice. Que no queremos matarte. Exactamente. Así. Vamos a salir despacito. Despacito, pero sin morir. Ahí estamos, ahí estamos. Corazón. Vale. Pero antes... Antes de avanzar, vamos a examinar todo. ¿Qué pasa si...? No, no pasa nada. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Da mal rollo. Parece que estemos dentro de... Oh, mira. A ganar otro trozo de rosa. Parece que estemos dentro de... De una persona o algo, ¿sabéis? En... No sé. Parece intestino. Yo qué sé. Intestino no. El interior de una persona. O sea, como si nos hubiéramos metido... Bueno, es que de hecho nos hemos metido dentro de la boca. Sí. Nos hemos metido dentro de una boca. O sea, que ahora mismo es como si estuviéramos literalmente dentro de una persona. Por eso parece así. Da mucha asquete. Vale. Como mola, ¿no? Este... Yo creo que este no lo cogí en su día. A lo mejor no me di cuenta. Porque... Ahí ya estamos. Ya estamos. Ya estamos con los cañones. Porque no me suena haber hecho esto para conseguir la rosa. Un trozo de rosa. Vamos ahí. Vale. A ver. Que me dejéis en paz. Que vais a morir todos. Era allí. En ese... De la otra punta. Vale. Anda, que parece que esté enfadada con la vida. Vale. Y ahora podemos ir al otro lado. Es que ahora salen más. De todas formas, nos lo vamos a cargar. Porque cuando nos cargamos... El círculo rojo donde salen... Nos dan dientes. Muchos dientes. Ahí está. Y esto para terminar de mejorar las armas. Que nos quedan solo dos armas. El cuchillo por pal... Y la tetera... No, el salpimentero. Pues nos va a venir de lujo. Es que... Vale. Voy a dar rodeo. Porque es que si no, no van a parar de salir. Y voy a estar aquí medio año. No me dejan acercarme. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ese quería huir. Pero es que luego me hacen la 13-14. Entonces lo mato. Vale. Vamos a hacer esto. Aquí mola un montón. La música de batalla... Mola muchísimo. Ah, mira. Ya han eliminado las cartas. Estoy mirando por si... Por eso. Porque si hubiera venido por aquí... Me lo hubiera comido 100%. 100%. Hola. Bueno, me lo... Eso es que me lo tenía que comer sí o sí. Ay. Vale. Este apisotón porque no... No se podía este así. Correcto, señorita. Bueno, pues prefiero esto que... Ay, nos falta una parte. Yo pensaba que la completábamos ya. Prefiero esto que responder preguntas que no sé. Se abugue... No me fastidies. Es la segunda vez... Que se me buguea o se me peta el juego en... Cuando hago una zona de esta, ¿sabéis? Y me da mucha rabia porque la tengo que repetir. Y esta tampoco es tan complicada. O sea, esta no ha sido difícil. Pero la otra que estuve ahí bastante tiempo... Pues nada. Me toca reiniciar el juego. Lo siento. No sé si es cosa de... Sí, supongo que será cosa de la retrocompatibilidad. Porque yo cuando lo jugué en su día en la Play 3... No me pasaban estas cosas. De verdad. O no lo recuerdo... Es que lo recordaría si me hubiera pasado. Pues nada. Voy a reiniciar. Y ahora... Si me toca repetir esta parte... Pues lo continuamos desde que recoja el trozo de rosa. Como veis, no he podido continuar con el juego de Alice. Porque después de reiniciarlo... Seguía sin funcionarme. Reinicié la Xbox. Y entonces me salía pantallazo negro. No me funcionaba. Estoy probando varias cosas. Cambiar el cable HDMI. Porque se encendía la consola. Pero no se veía la pantalla. Se veía toda negra. Pero el caso es que la consola funcionaba. Se escuchaba. Como se encendía y todo. Y estoy probando varias cosas. A volver a apagarla. Desconectar del cable de la corriente. Para ver si así... Dejando que se enfriara un poco o algo. Funcionaba. El caso es que no funcionó ninguna de las cosas. Al final busqué por internet. Hice algo que sí que funcionó. Pero cuando entré en la partida de Alice. Se ha borrado completamente. Los demás juegos no. Solo me ha pasado con ese. No sé si es por algún tema de... De la retrocompatibilidad. Que ha habido algún conflicto o algo. Y... No sé. Dio problemas. Por eso no funcionaba la Xbox. Y al reiniciarla. Y al tener que... Encenderla de la forma esa. Que era manteniendo pulsado el botón de encendido y apagado. Y el botón de expulsar los discos durante unos segundos. Ya fue la única forma en la que se me encendió y no se me veía la pantalla negra. Y bueno pues eso. Todos los juegos los tengo bien. Excepto el de Alice. Que encima ya llevamos un montón jugado. Y íbamos ya... Casi en la recta final. Bueno recta final tampoco. Porque quedaba un poco. Pero que ya llevamos ya mucho avanzado. Y bueno pues eso. Que cuando entré en el juego para continuar la grabación. Y ver que se haya borrado todo. Pues me quedé un poco en plan. No sé qué hacer. Por eso estoy grabando el vlog. Este... Bueno el vlog. Al día siguiente. Porque ayer estaba súper quemada. En plan. Mira no quiero saber nada del juego. No quiero saber nada de YouTube ni nada. Voy a desconectar y ya pensaré. Y bueno lo único que se me ha ocurrido. Es volver a empezar el juego. Obviamente. Y no sé. Tenía dos opciones. O estar sin subir vídeos. Hasta que alcance otra vez por donde me había quedado. Y entonces continuar con Alice. O ir jugando a Alice. Hasta llegar al punto donde me he quedado. Y mientras tanto subir el último episodio de Life is Strange 2. Para no dejar el canal sin juegos. O sea sin vídeos. No sé. Aún no sé lo que voy a hacer. Exactamente. Pero bueno. Esa es una de las dos opciones. O sea que si veis que no hay vídeos. Es porque he decidido darle prioridad a Alice. En plan de ponerme con Alice. Hasta llegar al punto donde me he quedado. Y si veis que está Life is Strange 2. No significa que Alice la vayamos a olvidar. Porque es un juego que me gusta tanto. Que quiero que esté en el canal y esté entero. Lo que me da miedo es volver a empezarlo. Y que vuelva a pasar lo mismo. Porque por lo que estuve leyendo. La retrocompatibilidad da bastantes problemas. Entonces lo que me pasó a mí. Seguramente fue problema de retrocompatibilidad. Y como no sé si se puede guardar la partida de los juegos retrocompatibilidad. Porque los juegos de la Xbox One sí que se pueden guardar. Las partidas y todo eso se guardan en las nubes. Pero los de la retrocompatibilidad creo que no. Así que nada. Pues esta es la situación. La buena noticia de casi año nuevo. En verdad no. En verdad es una mala noticia para terminar el año. Súper bien eh. Con la partida borrada de Alice. En fin me lo voy a tomar un poco con humor. Porque es que ayer me pillé un enfado. Y más que enfado. Porque no era enfado. Es como no sé impotencia. Rabia ¿sabéis? Tristeza. Porque es que eran muchas horas. Si hubiera sido casi al principio del juego. Pues bueno dicen mira. Tampoco ya hago mucho jugado. Un par de horas. Tres. Pero es que ya vamos ya. Más de la mitad. O sea ya íbamos a entrar. No en la recta final. Pero entrar ya casi enfocados ya al final. ¿Sabéis? Pero bueno. Y nada. Pues esa es la situación. Lo siento mucho. Por los problemas. Y que tenga que tardar un poquito más. En llegar los siguientes capítulos de Alice. Pero. No. No está en mis manos. ¿Sabéis? No. Yo ojalá no hubiera ocurrido esto. Obviamente. Y bueno. Pues si alguien sabe un poquito de la Xbox One. Y me puede decir. Cómo evitar a lo mejor que suceda eso. Pero es que solo tengo este juego. De la retrocompatibilidad. No tengo ningún juego más. Solo el de Alice. Pues si alguien me puede decir. Cómo evitar que pase esto. Si hay alguna forma. Que a lo mejor no hay ninguna forma. Y es suerte. Aleatorio. Bueno. Mala suerte en verdad. Y si me podéis decir. También cómo guardar la partida. De juegos de retrocompatibilidad. Porque. Me dijo una persona que no se podía. Pero no sé. Tiene que haber alguna forma. Porque. Si yo ahora empiezo el Alice. Y cuando llegue un punto. Más o menos. En el que estaba. ¿Vuelve a pasar lo mismo? Vamos. Ahí sí que lo dejaría. Pero bueno. Esperemos que no pase. Y bueno. Pues esta es la situación. Y bueno. Pues os pido disculpas por las molestias. Y nada. Que tengáis un feliz día de fin de año. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Besito y hasta el próximo.